Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. En este video les voy a compartir todas las cosas que yo he ido aprendiendo sobre mis manchas. Yo sufro de melasma desde hace años, pero también soy de esas personas agraciadas que cualquier cosita, desde una espinilla hasta una picadura de mosquitos, me deja una mancha por meses y meses y meses. Entonces, siempre de alguna forma u otra he estado combatiendo manchas. Y no siempre he recibido la mejor información o el mejor tratamiento, pero yo creo que ya a estas alturas de mi vida tengo recopilada información suficiente que yo creo que les puede ayudar, sobre todo si están empezando a tratar las manchas o que llevan años tratando las manchas sin ningún tipo de resultados. Hoy les voy a decir qué hacer, qué no hacer, qué me ha dado a mis resultados y cosas que ningún dermatólogo de todos los que fui me dijo y que me han servido muchísimo. Así que si esta información les interesa, pues sigan ahí. Ok, tengo que decir que yo he ido a un montón de dermatólogos en mi vida. Yo cuando era pequeña tenía un problema que, además de las maravillas de que se te quedaran cualquier mancha de picadura de mosquitos, tenía una alergia a esas picaduras y cuando me picaba uno era como si me hubieran picado en toda la pierna porque se me llenaba, si me picaba uno en la pierna, toda la pierna de manchas o en los brazos o lo que fuera y esas manchas se me quedaron a mí durante años porque súmale a esto que yo soy de estas personas con sangre dulce para los mosquitos entonces constantemente estaba con ese problema y eso me causó a mí mucha inseguridad, mucho complejo. Cuando era pequeña duré años de mi pre-adolescencia y adolescencia que no usaba ningún tipo de pantalón corto ni falda ni nada porque estaba totalmente acomplejada con ese tema, superé eso con los años y además también con los años se me fue mejorando ese problema la alergia a las picaduras se me fue y ya entonces el problema digamos que se atenuó pero yo fui a muchos dermatólogos y todos me decían básicamente en ese momento que es hace años y años y años, me decían aplícate remedios naturales la manteca de cacao era algo que mi mamá me lo aplicaba todas las noches de forma religiosa manteca de cacao pura en barra frotada sobre las piernas y eso no me dio los resultados más rápido pero sí es verdad que a largo plazo eso me dio resultado y en ese momento no se hablaba mucho de ingredientes activos había estas típicas cremas blanqueadoras y todo ese tipo de cosas pero los dermatólogos que yo fui se iban siempre por la ruta natural y me decían que había que tener paciencia que con el tiempo se iba a ir y fue así, las manchas se fueron pero con mucha paciencia y años de no usar pantalón corto por estar acomplejada dicho esto, aunque yo fui a muchos dermatólogos y tampoco recibí digamos la información o el tratamiento inmediato que yo necesitaba eso fue hace muchos años, la ciencia ha cambiado mucho hay muchas otras herramientas que están disponibles para nosotros y sobre todo que los dermatólogos nos pueden recomendar y mi primera recomendación va a ser precisamente ir a un dermatólogo y si algo aprendí ya yendo a dermatólogos con el tema del melasma que fue la segunda ola de visitas al dermatólogo que tuve que hacer ahí ya yo me di cuenta que cada dermatólogo ahora con todos los avances que tenemos y todos los ingredientes y todo eso cada dermatólogo tiene su librito por el que seguía y cada uno tiene sus ingredientes que para ellos le dan sus resultados y también en los tratamientos que recomiendan y ellos están pues pueden estar totalmente en polos opuestos hay algunos que son pro, láser, tratamientos más agresivos y vamos a derivar esa mancha a toda costa y hay otros que son mucho más conservadores al momento de recomendar y en mi caso como yo leo mucho me di cuenta que los tratamientos estos tipo láser no son para todo el mundo no funcionan para cualquier tipo de mancha dependiendo de tu mancha pues te pueden fusionar mejor o peor y lo que creo que un dermatólogo si te puede decir es cuál es la causa de tu mancha y ponerte en el camino correcto luego yo lo que te digo es busca información busca toda la información que puedas porque también hay que saber identificar cuando te están intentando vender algo cuando te están intentando hacer algo que quizá tú no estás cómoda haciéndolo también hay una cuestión de confianza del médico la confianza que te dé de que tú sabes que es una persona, una eminencia que ha hecho ese procedimiento muchísimas veces y ha tenido resultados muy buenos y también cuando vas a varios dermatólogos y tienes información pues sabes cuando algunos no estoy generalizando aquí para nada pero sí es verdad que algunos se están intentando empujar de algún tratamiento X que resulta que es carísimo pero en ese momento tú estás desesperada y aunque no tengas el presupuesto te metes en un lío y lo haces y tal pero hay que informarse es lo que quiero decirles el dermatólogo sí hay que visitarlo y cuanto antes lo visites mejor las manchas no es una de estas cosas que te puedes dormir con ellas porque mientras más tiempo tenga la mancha ahí más difícil va a ser de aclararla en el caso de las que tenemos melasma el melasma es algo que puede venir por diferentes factores hay un factor hormonal hay un factor hereditario y a veces se combina lo hormonal con lo hereditario en mi caso yo determiné viendo a las mujeres de mi familia que es un tema hereditario todas las mujeres a mezquita de mi familia tienen melasma todas mis tías, mi hermana, mi mamá todas tenemos este problema entonces es una cuestión de digamos aceptarlo pero batallarlo no es algo excederitario no puede hacer nada siempre se puede hacer algo lo que pasa es que tienes que ir con las expectativas realistas porque no vas a erradicar eso del todo puedes tenerlo muy controlado pero una vez salió ese melasma ya eso está ahí contigo para el resto de tu vida si te cuidas siempre puedes tenerlo muy a raya como es mi caso si te descuidas a los dos días va a volver si vas a la playa no te pones protector solar te pones al sol o lo que sea eso va a volver como el primer día no importa que hayas invertido miles de dólares en serups durante 5 años que te han dejado la cara de porcelana no importa porque el melasma es así entonces mi consejo número 1 es desde que vean los primeros signos de melasma que si no tienen claro que es melasma vayan al dermatólogo se empieza a ver como unas manchas oscuras en la zona de la periferia de la cara en mi caso empezaron en la frente y en esto de aquí y no son unas manchas propiamente dichas sino empieza como si fuera como por trocitos como la piel parchada y luego se van oscureciendo y eso te puede cubrir la cara completa prácticamente entonces si no saben identificar si es melasma o no ahí entra otra vez el dermatólogo para decirles esto es melasma es así una cosa que leí que me parece muy interesante es que la menopausia puede amplificar digamos el aspecto del melasma puede hacer que salga más que se vea más y algo que les ha dado muy buenos resultados para aclarar ese melasma a las personas que están pasando por este proceso es la terapia de reemplazo hormonal pero esto también es un tema médico que tiene que determinarlo tu ginecólogo entonces si ven que las manchas están fuera de control y van al ginecólogo háblenle de este tema de las manchas y la menopausia pero si es verdad está demostrado como la terapia de reemplazo hormonal puede aclarar bastante las manchas incluso algunos problemas de piel que aparecen con la menopausia entonces eso pueden hablarlo con su dermatólogo y con su ginecólogo para las que sufren de manchas por espinillas posacné porque se pellizcan la cara y todo ese tipo de cosas también les digo mientras antes combatan esa mancha recién salida mejor una mancha recién salida es más fácil de retirar que una mancha que la dejaste ahí durante años y años y años y además tomaste sol y se oscureció y todo ese tipo de cosas entonces lo que hay que hacer es una vez se ha sanado la herida de la picadura o la herida de la espinilla o el acné pues entonces empezar con los despigmentantes y ahora les voy a hablar de cuáles ingredientes yo he probado que me han dado los mejores resultados pero hay que esperar que la piel sane y después entonces empezar enseguida con los despigmentantes una vez la piel está sana yo por ejemplo les voy a mostrar me hice esta quemadura de aquí y es muy difícil de enseñarles pero me hice esta quemadura de aquí y ya yo la estoy atacando porque a mí esa mancha se me va a quedar durante meses y meses y meses y fue una quemadura de un segundo y como yo soy tan propensa a las manchas yo sé que esto se me va a quedar aquí meses y meses y meses una vez ya se cicatrizó la herida pues entonces estoy usando los mismos despigmentantes que uso en la cara una vez ya me voy a dormir que sé que no me voy a mojar la mano ni nada me lo aplico y con eso pues yo espero que es reducir el tiempo de esta mancha de meses a quizá algunas semanas otras cosas importantes de las que ya yo he hablado en algunos vídeos es cosas que pueden empeorar tus manchas o causarte manchas que son innecesarias que te las puedes evitar y en el vídeo que hablé de este tema hablé de cinco cosas que pueden causar esas manchas innecesarias como la depilación facial sobre todo las manchas en la cara pero también en el cuerpo si se depilan el cuerpo y las zonas que se depilan se empiezan a poner más oscuras pues esto básicamente te está manchando la piel entonces en ese caso de la depilación es buscar la forma más gentil de depilación para ti si cualquier método que uses de depilación te deja la piel irritada roja y sensible después ese método de depilación te puede causar manchas a largo plazo no las vas a ver mañana o pasado mañana pero si a largo plazo las puedes ver y hay mucha gente que ve manchas de estas por ejemplo si se depila la zona del bigote hay muchas veces que esto es melasma pero también hay casos de personas que es por usar quizás cera caliente y ese calor y la esta parte de aquí que se queda roja al hacer la depilación pues con los años se puede ir creando esa mancha en mi caso para mí lo que me funciona es la depilación con hilo pero yo tengo una amiga que desde que se hace la depilación con hilo al salir del sitio sale ya totalmente roja y luego dura un día completo con la irritación en ese caso yo les dije esto no es para ti definitivamente porque esa irritación te va a pasar factura y no solamente la irritación que causa la depilación nos puede causar manchas también las que nos causan algunos productos o el roce con algo si usas mascarilla para el trabajo y tienes la mascarilla constantemente y te está irritando la cara eso también te puede causar manchas los productos muy irritantes pueden causar también manchas les voy a dejar ese video de todas formas que ahí hablo más largo y tendido de esto pero cualquier cosa básicamente que te cause irritación en la piel tienes que tener ojo con eso porque se puede causar manchas aunque no seas una persona propensa a las manchas pero a largo plazo esa irritación repetida no es nada bueno luego está el tema de la luz azul que eso es algo que causa muchísima confusión pero hay tanta información errónea y también hay muchos dermatólogos están fomentando esa información errónea metiéndonos el miedo de que el celular la luz la pantalla el todo nos está causando manchas nos está empeorando las manchas pero la información que hay real verás en estudios y les voy a dejar un video que es bastante técnico pero que explica esto no avala ese pánico que se le está causando a la luz azul que viene de los aparatos porque cuando los expertos hablan del daño que puede hacer la luz azul no están hablando de la luz azul de las pantallas sino del espectro azul de la luz que recibimos de el sol esa es la que hace daño real en la piel como los demás rayos solares VBVA entonces realmente lo ideal es proteger la piel del sol y la información con esto es tan confusa porque hay protectores solares que protegen de la luz azul y protegen también de los infrarrojos y todo tipo de luces pero hay otros que no pero si buscas información está como en una nebulosa que es en concreto lo que nos protege de la luz azul se ha demostrado que hay un ingrediente que se llama iron oxides que si da protección sobre la luz azul y eso está en todos los productos que tienen color de bases de maquillaje BB cream hidratantes con color y todo esto y los protectores solares con color también pero no está como claro 100% esa información de este es el ingrediente que protege de la luz azul entonces es confuso porque si los protectores solares protegen de todos los rayos solares entonces porque algunos ponen que protegen la luz azul y otros no entonces realmente eso es una nebulosa y están jugando un poco con eso para confundirnos y hacernos comprar unos productos u otros yo creo que lo que hay que hacer es buscar un protector solar de amplio espectro y que ese sea tu mejor amigo para el resto de tu vida y algo importante si tenemos manchas es que la protección UVA de nuestros protectores solares tiene que ser alta porque los rayos UVA son los que inciden directamente en las manchas entonces cuando vemos un protector solar que pone SPF 50 plus eso se refiere a la protección UVB que los rayos UVB son los que te queman la piel y los rayos UVA son digamos los que te causan todos los signos de envejecimiento incluidos las manchas entonces que pasa con la protección UVA que no es tan fácil saber si es una protección alta sobre todo en algunas regiones del mundo porque cuando ves un SPF 50 plus pues tú sabes que ese protector solar tiene más de 50 en protección UVB pero la UVA no lo pone entonces en Europa y en Asia tienen sistemas que nos indican por ejemplo la protección UVA en Asia es un PA de 4 pluses que es el mayor un PA de 1 plus 2 pluses 3 pluses 4 pluses te quiere decir que ese protector solar es un protector solar de amplio espectro y en Europa las marcas lo que ponen es un círculo alrededor de UVA y eso quiere decir que es de amplio espectro entonces un PA de 4 pluses y un círculo sobre el UVA eso es amplio espectro en Estados Unidos las marcas no tienen que poner ninguna de estas dos cosas entonces es más difícil saberlo por no decir imposible porque creo que no hay ninguna marca de las de Estados Unidos o quizás si hay algunas pero yo no he visto ninguna marca que nos diga cuál es el nivel de protección UVA en números pero si en Europa hay algunas marcas que incluso en el empaque ya nos están poniendo cuál es la protección UVA que da o lo ponen en su página web y ojo no es lo mismo el UVA que la UVB en cuanto a rating de número y les dejo por aquí cuál es el mínimo digamos para una protección UVA alta por lo menos en el sistema europeo que nos dicen estos números en algunas marcas pero si tiene un circulito encima de la UVA se supone que tiene una protección bastante buena otra cosa que yo aprendí sobre la marcha es que lo más fuerte no es lo mejor hay muchos procedimientos que se hacen tratamientos que se hacen para las manchas que son bastante agresivos y eso es la filosofía esta que les decía de atacar la mancha con todas las armas de guerra que podamos hay personas que esto le puede dar resultados pero en mi caso yo he notado que no es así yo en mi caso personal hice antes de empezar digamos a cuidarme en serio para el melasma hice unos peelings químicos que me ayudaron bastante porque me aclararon mucho las manchas y después de eso yo he seguido en modo mantenimiento y no he vuelto a hacerlos de forma así tan fuerte como esos que hice pero incluso esos que yo me hice que era uno cada 20 días hice cuatro me parece esos tampoco eran los más fuertes porque no se me descamaba toda la piel eran unos peelings me acuerdo que era de la marca Sesderma que usaban en donde la dermatóloga que estuve pero a mí me fue bastante bien no eran los más agresivos pero me dieron unos resultados buenísimos y me quedé en modo mantenimiento después de eso con mi buena rutina y sobre todo el protector solar y aquí estoy años después y mis manchas siguen todavía muy bien y ahora vamos a hablar de ingredientes y vamos a empezar por los ingredientes número uno y es el protector solar no importa que uses todos los otros ingredientes anti manchas que voy a mencionar no importa si tienes exposición solar sin protector solar vas a echar todo por la borda entonces no vamos a perder mucho tiempo hablando de esto porque yo creo que está ya científicamente probado que si tienes manchas el protector solar es tu aliado número uno ojo no es infalible no es me voy a poner una capita de protector solar y me voy a tirar a ir al sol porque quiero broncear mis piernas y mi cuerpo y tal y cual no el protector solar ayuda hasta cierto punto es una ayuda pero si te vas a exponer al sol ponte tu sombrero ponte tu protector solar SPF 50 plus PA de 4000 plus y evita sobre todo el sol en las zonas manchadas entonces si quieres tomar un poco del sol en el cuerpo está bien pero protege bien tu cuerpo sobre todo si tienes manchas pero sobre todo si tienes manchas en la cara usa un sombrero porque eso combinado con el protector solar es lo que mejor resultados te va a dar y aparte de los protectores solares los ingredientes despigmentantes que por excelencia digamos que se recomiendan más por dermatólogos a nivel mundial la vitamina C el ácido tranexámico que es uno de los ingredientes que a mi mejores resultados me ha dado el alfa arbutin que está en muchos productos y les voy a poner una lista de serums despigmentantes debajo que yo creo que vale la pena probar también tenemos el ácido cógico el retinol es un buen aliado para las que tenemos manchas la niacinamida el extracto de regaliz el ácido acelaico y también algunos ácidos esfoliantes entre ellos el ácido glicólico que es uno que se recomienda mucho para complementar las rutinas antimanchas pero no es el único ácido esfoliante este ácido sabemos que es irritante entonces hay personas que no lo toleran hay otras opciones como el ácido mandélico el ácido láctico que pueden sustituirlo en personas que no pueden utilizar este ingrediente porque les irrita y sabemos ya que la irritación puede convertirse en más manchas y una cosa importantísima que yo he aprendido es que en los serums despigmentantes es mejor que tengan más de un ingrediente de estos que yo les mencioné que sean una combinación de ingredientes porque esos ingredientes actúan de forma diferente sobre la mancha y digamos que en este caso es la unión hace la fuerza y un producto con varios ingredientes tienes más posibilidades de que te des resultados ojo no siempre va a ser así porque si digamos que a ti el ácido tranexámico te da los mejores resultados pues usa un serum que se apoye solo en el ácido tranexámico para aclarar las manchas pero si no sabes cuál ingrediente te va a venir bien a ti te va a dar los mejores resultados usa una combinación de ingredientes que te ataquen esa mancha por diferentes vías y uno de esos te tiene que ayudar o dos de ellos juntos o la combinación de todos te va a dar los resultados y lo último que no puedo dejar de mencionar es la constancia para quitar o aclarar una mancha o sea es mucho tiempo mucho trabajo y hay que invertirle ganas y productos y protección y no exponerte al sol y todo este tipo de cosas y los productos no son mágicos quizá hay otras cosas como los tratamientos estos de cabina que son más fuertes y te pueden dar resultados más rápido pero cuando estamos hablando de productos a los productos sobre todo despigmentantes hay que darles tiempo si usas un serum completo despigmentante y lo terminas y no ves los resultados sigue usándolo y les soy muy realista por lo menos hay que usar tres frascos de un serum para tu ver resultados reales sobre una mancha tres frascos y no quiere decir que al final del primer frasco no viste nada esto no me va a hacer nada no quizá ese serum estaba a punto de darte los resultados pero te rendiste antes de tiempo entonces cualquier serum despigmentante que utilicen denle tres frascos y usados de forma religiosa todos los días los despigmentantes yo los usaría todos los días sobre todo si quieres ver los resultados más rápido en mi caso yo que estoy en una rutina de mantenimiento puedo utilizarlo un día así y un día no pero si estás atacando esa mancha y quieres ver esos resultados ya todos los días si dice que solamente por la noche por la noche si se puede utilizar de día y de noche de día y de noche todos los días para ver los resultados tres frascos tres frascos así de claro se los digo hay algunos serums que con uno dos te pueden dar indicación de que la mancha se está aclarando pero los buenos resultados los que vas a decir wow van a llegar después de tres frascos y eso es así y eso lo he comprobado yo con mi propia piel obviamente no todos reaccionamos igual y todo eso ya lo hemos hablado pero en mi caso particular y este es mi canal y mi experiencia tres frascos tres de cada producto despigmentante usado de forma religiosa sobre todo si están empezando a tratar la mancha todos los días todos los días todos los días y esos son los mejores consejos que les puedo dar que a mí me hubiera gustado que un dermatólogo me sentara y me dijera todo esto cuando yo empecé a batallar las manchas porque toda esta información yo la he ido recopilando buscando información probándola en mí misma y dándome cuenta de que funciona y que tiene lógica entonces espero que estos tips les hayan ayudado si le han ayudado déjenme un me gusta déjenme un comentario si tienen algún tip adicional para prevenir las manchas siempre estamos en comunidad alimentándonos de la información que vamos poniendo en los comentarios nos vamos a ver en el próximo que será muy muy pronto les quiero un montón un super beso chao